El hiperparatelismo secundario por insuficiencia renal o intoxicación por aluminio, aporte excesivo de calcio, que toma un exceso de leche, toma síndrome de leche alcalin, puede ser un exceso de leche o de antiácidos, tipo carbonato de calcio, síndrome de leche alcalin. Aquí tenemos calcificación histrófica de la válvula órbita, se ve como unos granos, una válvula órbita, y se ve como una especie de nódulos en la válvula, de la válvula sismoidea, de la válvula, y estos granos tienen calcio, también se ve en el anillo, en el anillo de la válvula, también se pueden ver calcificaciones histróficas. Calcificación histrófica tenemos, por ejemplo, de paredes arteriales por envejecimiento, también el tejido conjuntivo, podemos ver calcificación histrófica, pero también la calcificación metastásica, puede tener lugar en toda una serie de tejidos, acá por ejemplo, pulmón, centros alveolares, los centros alveolares pueden calcificarse, como una coloración masófila, oscura, calcificación metastásica, elevación de niveles de calcio en la sangre. Pasamos al tema de envejecimiento celular, que es una consecuencia de evolución continuada a influencias exógenas. Aquí tenemos un daño acumulativo. Tenemos un daño acumulativo de la célula, pero no es suficiente para matarla. La célula continúa viviendo, continúa funcionando, pero hay un daño acumulativo. También la disminución de la capacidad proliferativa de la célula forma parte del crecimiento. Conforme la célula ranza en tiempo de vida, baja su capacidad de proliferación. ¿Qué inclusiones declinan en la célula envejecina? Tenemos la posibilización oxidativa, baja la producción de la TPE, que significa un daño acumulativo en la función de la hipocondria, tiene efectos en la función de la hipocondria. Tenemos capacidad de síntesis en general, de síntesis proteica, pero dentro de lo que es síntesis proteica hay una serie de enzimas que la célula necesita para funcionar correctamente. Tenemos proteínas estructurales, factores de una infusión, etc. También síntesis de carbohidratos. También tenemos que las membranas celulares tienen que renovarse. Hay reacciones que involucran los colíquidos de la membrana, colesterol, tiene que haber una renovación. Todo eso, todas estas funciones que son normales, hacerla baja, hacerla envejecida. La capacidad de reparación del DNA también baja. Lo que implica que el daño genético se va acumulando. Baja la capacidad reparativa, baja la capacidad de captación de nutrientes. Hay una funcionalidad general de la célula que va desenvolviendo con el envejecimiento. Se acumula lipococina, ustedes pueden recordar que la lipococina significa daño a la membrana celular y estos restos de membrana celular dañados no han podido ser catabolizados por completo. Se acumulan como material pírico que forma comprensos con proteínas. Son granos marrones, se llaman pigmentos del envejecimiento. Tenemos acumulación de productos terminales de la glucosilación avanzada. ¿Cuál es parte del envejecimiento en general? Sin embargo, las personas con diabetes mellitus los acumulan muy pronto, muy rápido. Entonces, se ve que en la diabetes hay un envejecimiento acelerado. Las personas envejecen muy rápidamente cuando tienen diabetes. Eso puede no significar en general un daño que sea evidente, pero hay un envejecimiento del organismo. Ejemplo, lipococinación de proteínas del cristalino produce catarata senil. Los productos terminales de lipocinación avanzada significa que moléculas de glucosa se combinan con toda una serie de moléculas de la célula. Y esta glucosa que se ha añadido a diferentes puntos de moléculas, no puede ya romper los enlaces. Estos enlaces de glucosilación ya no se pueden romper. Entonces, la glucosa queda combinada de manera irreversible con toda una serie de proteínas de la célula. Y tenemos un ejemplo de lo que pasa en el cristalino, la glucosa de glucosilación de proteínas del cristalino. Afimulación de proteínas anormalmente plegadas. Se pierde la osteosis normal de las proteínas. Nosotros ya vamos a encontrar una osteosis normal, proteínas mal plegadas, primero en papelonas, si no se puede, estas proteínas pueden degradarse vía uropagia, vía uintilina, proteasoma, pero la febre envejecida es de acumularlas. La capacidad de la célula de eliminar estas proteínas mal plegadas va bajando progresivamente, se acumulan organelas anormales. Va bajando la uropagia. La uropagia sirve para que la célula eliminen organelas anormales. Todo esto, la acumulación de proteínas mal plegadas, de organelas anormales causa un estrés en la célula. Puede llevar ese estrés a la lactose. Tenemos también la distribución de la capacidad de replicación. Aquí tenemos como explicación el aportamiento de lo medio. Fibroblastos intuitivos, con aporte adecuado a nutrientes, se ve que tienen diferentes capacidades de proliferación. Significa el número de mitosis que un fibroblastos intuitivo puede sufrir hasta que pierda por completo su capacidad de reproducir. Y el cultivo termina por extinguirse. ¿Qué pasa con los fibroblastos de niños? Tienen más ciclos de replicación en comparación a los adultos. Estamos hablando solamente de fibroblastos, los efectivos celulares con aporte adecuado a los adultos. Y los gastos de niños, más ciclos de replicación antes de que la mitosis se detenga por completo, en comparación a los adultos. En el síndrome de Werner, hay un sobrematuro, ahora vamos a ver que hay un trastorno, una enzima que interviene en la reparación del DNA. Estos fibroblastos de los pacientes con síndrome de Werner tienen menor potencia de replicatismo que una persona normal de la misma edad. Menor número de fitosis en parte de un síndrome de Werner antes que el fibroblasto detenga su capacidad fitótica por completo. Posiblemente las horas de medicina se expresan mayor cantidad de inhibidores del ciclo celulares. Una de las replicaciones tenemos también el acortamiento de lo médico, las dos replicaciones de la senescencia replicativa. Acá tenemos fibroblastos de un recién nacido tienen un mayor número de mitosis que una persona ya muy mayor, como 100 años y menos, de mucho menor número de mitosis desde el cultivo se extingue, y pacientes con síndrome de Werner, que tienen un envejecimiento acelerado. Desde muy jóvenes ya empiezan a tener la piel exageradamente madurada y enfermedades del adulto mayor, como por ejemplo arteriosclerosis, atrofia del músculo esfriado, etc., empiezan a presentar desde muy jóvenes. Y se ve pues que los fibroblastos tienen una capacidad replicativa baja y rápidamente entran en senescencia replicativa cuando están intuitivos. Hablamos del acortamiento de lo médico como una de las explicaciones, aparte de los inhibidores del ciclo celular. Ustedes saben que con cada mitosis se acorta un poco el tamaño de los telómeros. Entonces, hasta llegar a un nivel, se va cortando y acortando por cada mitosis, hasta un momento en que los telómeros están cortos que ya no es posible una nueva mitosis. Entonces, la célula entra en una senescencia replicativa. Ustedes saben que los telómeros son las puntas de los cromosomas. Son repeticiones de una secuencia que es conocida y totaliza los extremos de los cromosomas. Los telómeros son necesarios para estalizar los extremos de los cromosomas. Caso contrario, los extremos de cromosomas se unirían entre sí. Un telómero de un cromosoma se uniría al otro. Habría fusión o de repente uno de los extremos se uniría al otro, se formaría un anillo, una estructura circular. Todo eso se evita porque los telómeros se tranquilizan los extremos de los cromosomas. Y tenemos la enzima que sintetiza los telómeros, que es una tranquilizaza reversa, porque tiene un molde de RNA con esta secuencia que está en la misma enzima que fabrica los telómeros. Ya tenemos la síntesis de los telómeros. Sabemos que la síntesis de un sentido 5' o 3', pero solamente se alarga una de las cadenas, que permite la síntesis en sentido 5' o 3'. Entonces la otra, la otra cadena más bien que se alarga probablemente por la DNA con la terómerasa alta. La telómerasa solamente alarga una de las cadenas. Es una enzima grande, pero dentro de la misma enzima tiene un RNA que tiene el molde, el molde de los telómeros. Se expresa esta enzima, en células germinales y en células madres. Pero en los tejidos somáticos está reprimido, o sea, no se expresa. Le falta la enzima a estas células, que son la mayoría de las células de los tejidos somáticos. Entonces, con cada dosis el telómero se tiene que aportar, porque nadie lo sintetiza. La mayoría de tejidos no tienen telomerasa. ¿Qué pasa con la célula cancerosa? La telomerasa se reexpresa. Entonces, eso hace que la célula cancerosa adquiere una capacidad de erupicación infinita. Las puede sufrir mitosis y mitosis de manera inacabable, porque los telómeros nunca se van a cortar. Con cada mitosis se corta el telómero, inmediatamente es sintetizado, porque tenemos enzima. Acá tenemos la longitud del telómero. En las células terminales, con cada mitosis, la longitud del telómero se mantiene. Tienen una expresión de telomerasa, que es la normal. En las células estén, puede haber una dimensión leve de los telómeros. Pero en las células somáticas, cada mitosis se invita a un cortamiento. Se corta muy rápido, porque nadie sintetiza telómeros en la célula somática normal. Se van cortando los telómeros hasta que llega un punto en el cual la célula deja de vivir. Pierde por completo su capacidad de mitosis. Y en la célula cancerosa, más bien, la telomerasa se reexpresa. Entonces, los telómeros pueden ser sintetizados nuevamente. No tenemos telómeros cortos, que van a ser las somáticas, sino más bien que los telómeros se mantienen, la longitud se mantiene con cada mitosis. Tenemos, bueno, acumulación del daño metabólico y genético. Hemos hablado de la acción de radicales libres generados por metabolismo normal sobre diversos componentes celulares. La forma envejecida baja la capacidad de reponerse frente al daño metabólico. También baja su capacidad de reparar el daño al DNA, entonces el daño genético se acumula. Y mutaciones de enzimas reparadoras del DNA, tenemos en el caso de enfermedades en las cuales hay envejecimiento premaculo. Hay una deficiencia genética de enzimas que preparan el DNA. Se acumula el daño genético evidentemente. Enfermedades con defecto de la reparación del DNA, ataxia de la angiectasia. Aquí hay una mutación heredada, ¿no? De una enzima que participa en la reparación de estructura de doble cadena. Es un daño genético grave, de estructura de doble cadena. Síndrome de Werner. Es una de las causas de envejecimiento prematuro, pero heredada. La enzima es una delicada necesaria para el desarrollamiento del DNA para preparación. Es un calorismo. Acúmulo del daño genético. Acúmulo muy rápido del daño genético. Entonces, envejecimiento prematuro. Tenemos mala regulación de la sensibilidad a nutrientes. Se ha visto en animales de experimentación. Que la restricción calórica aumenta de la longevidad. Porque disminuye la actividad de la vía de transmisión de señales de la insulina. Y también el factor de crecimiento insulínico. Se ve que esta vía de señalización es una vía de distanciación anabólica cuando está bloqueada o disminuida. Entonces, aumenta la longevidad. Entonces, la restricción calórica se ha visto que aumenta la longevidad, pero eso en animales de experimentación. Esto no se ha extrapolado al ser humano. Aparte que la delgadez extrema en el ser humano tiene otras consecuencias. Entonces, hasta ahora queda solamente como un conocimiento que se ha visto que es verdad, pero en animales de experimentación. Tenemos también la presencia de cirtuinas que favorecen la exposición de genes que modifican proteínas que aumentan la longevidad. Se ve, por ejemplo, que el vino tinto tiene algunos activadores de cirtuinas. Pero no se sabe de qué manera nuestro organismo puede elevar de otras maneras el aumento de cintuinas. O sea, la elevación de la construcción de cintuinas aumentaría la longevidad. Se ve que el vino tinto puede activar cintuinas, pero el vino tinto tiene alcohol y eso tiene además otro tipo de consecuencias. Entonces, no se conoce ahorita una manera saludable de elevar las cintuinas para el aumento de la longevidad. Tenemos acá un resumen de lo que es el envejecimiento celular. Todo esto termina en envejecimiento celular. Tenemos el daño genético acumulado. Tenemos el daño metabólico acumulado. Bueno, acortamiento de lo médico, perdón, el daño metabólico acumulado en función de la capacidad sintética, en función del deshacerse de las proteínas dañadas. Tenemos esta vía. Esta vía, insulina, factor de crecimiento insulínico, que actúa sobre una vía de señalización en la que interviene una molécula que se llama TOR. TOR significa blanco de rapamicina. La rapamicina es un blanco que inhibe esta vía metabólica. Se ve que cuando esta vía metabólica es anulada o disminuida, aumenta la acción química. Bueno, este, también para contrarrestar el envejecimiento, tiene que aumentar la célula su capacidad de reparar el DNA y mejorar su onostasis de proteínas. Significa que tiene que deshacerse de proteínas mal pegadas, proteínas dañadas por eso. Resumente, envejecimiento. Con esto hemos acabado el primer capítulo y vamos a pasar al segundo capítulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!